Marihuanas Dicen los que saben que él era pesado Que cuando fue rey era bien manchado Pero ya no, pero ya no, pero ahora ya no Pero ya no, pero ya no, pero ahora ya no Dicen que una nena se le metió al corazón Dicen que esa nena lo mantiene en prisión Pero no en la prisión de su boca Pero no en la prisión de su voz Pero no en la prisión de sus ojos Pero no en la prisión de su piel Sino en aquella prisión donde los días se hacen ceniza Sino en aquella prisión donde se alegra el corazón Y si no me creen pregúntenle Hay un número LADA 1800 El Masito Dicen que esta noche él probó su piel Y que le supo como la miel Dicen que esta noche él murió esta vida Que entendió cosas que no entendía Dicen que esta noche él perdió su mente Que ahora camina y va muy sonriente Dicen que esta noche él perdió su alma Que se la dio con mucha calma Y que esa nena era un anzuelo De su destino pa' hacerlo ver Que ahora su karma está más claro Porque ahora vive enamorado También lo pueden contactar A través de su correo electrónico Dicen los que saben que él era bien grifo Dicen los que saben que él era bien macito Dicen los que saben que él era bien embriado Dicen los que saben que estaba equivocado Me chico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que ando bien grifo Y que me pongan al trigo Que digan que ando bien embriado Y que pongan a Rodrigo Me chico lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti